¡Hola! Sean muy bienvenidos a nuestra sección Desde la distancia, ¡Cantando con mis amigas! ¡Sí! Así es, les saluda con mucho gusto el cuentacuentos Mario Iván Martínez Y el osito Osías, claro, mi co-anfitrión, el famoso osito Osías Oye, ¿a ti cuál es la parte que más te gusta al irte a dormir? A currucarme en suaves almohadas frescas, Mario Iván Sentir mi pancita satisfecha Soñar sin pesadillas ¡Eso! ¡Le diste en el clavo, osito! Porque hoy, fíjate que un joven y talentoso cantautor Axel Vidal Bauche Nos regala la versión musical de mi poema Hora de dormir Donde un niño tampoco quiere tener pesadillas Y para ello, debe hablarle claro a una tía muy poco sensible ¿Lo escuchamos? ¡Juega, Mario Iván! ¡Viene de ahí mi Axel! ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 Duerme sobrino Dice esmeralda Y si lo haces Te rasco la espalda No tengo sueño Contesta el niñito Cántame algo Muy dulce y bonito Duérmete niño Chamaco de porra Prosigue esmeralda Pues si no lo haces La bruja Vendrá ¡Es tierra! Muy mala Con grano y bigotes Que mete a los niños En grandes cazuelas Les saca los ojos Y come Sus muelas Ya duérmete niño Pues si no lo haces El coco Tus patas Habrá de jalar Y luego un fantasma Sin cara y con asma Tus dos orejitas Tus dos orejitas Se habrá de tragar Ya duérmete niño Pues si no lo haces Pues si no lo haces Un osco vampiro Con prisa y da un tiro Te habrá de morder Y luego un arpía Ya cállate tía Contesta el chamaco Las brujas Las brujas no existen No te dijeron No te dijeron Que a un niño se arrulla Y que nunca Nunca Se debre Asustar Pues para que duerma Le debes cantar Pues para que duerma Le debes cantar Pues para que duerma Le debes cantar La 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 La, 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 la. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.